muy buenas bienvenido a mi canal seguimos con la construcción del horno hoy os traigo otro capítulo más y hoy vamos a recapitular un poquito lo que llevamos hasta ahora cómo lo hemos hecho cómo estamos y qué vamos a hacer a partir de ahora que hemos hecho después pues después de darle la capa de mortero refractario a todo el horno que habéis visto en vídeo rápido vale una pequeña capa de mortero refractario he puesto el aislamiento tengo de aislamiento pues mirad dos capas he puesto una capa de aislamiento de seis centímetros y medio de lana de roca y otra capa más de aislamiento en la parte superior lo he puesto como me quedaba un retazo lo he puesto de seis centímetros y medio y otro retazo de cuatro y medio o sea que prácticamente mínimo tengo diez en las tengo una capa y otra capa debajo vale o sea que por lo menos tengo mirad desde ahí hasta aquí pues prácticamente este es de seis y medio y este es de cuatro vale luego tengo en principio mínimo seis y medio digo diez y medio o diez de aislamiento yo creo que está bien y ahora lo que voy a hacer es darle una capa de mortero encima primero voy a poner la malla de gallinero para presionar un poco y darle la forma vale y que después mortero agarre bien esa es la idea es decir primero poner la malla para que el mortero agarre bien y darle la forma del horno para que estos picos que sobresalen o los podamos coger y que le podamos dar bien la forma y después que el mortero agarre esa es la idea de lo que vamos a hacer ahora y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.